Puma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen, que es lo que viene pa' creer. ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar. ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevado. ¡Duro! No lo tienes, ella sale a vacilar. ¡Duro! Mi gata no pareja en el porqué. Ella le gusta la gasolina. ¡Dame más gasolina! Ella le encanta la gasolina. ¡Dame más gasolina!